El Grupo Élite para Delitos Sexuales, con el apoyo de la Alcaldía de Bello a través de la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y Fiscalía, se viene realizando un proceso de capacitación en el tema de violencia sexual dirigida al personal de servicios de urgencias del municipio de Bello. Se trata de la capacitación a médicos de urgencias y personal paramédico que recepcionan pacientes cuyo motivo de consulta son delitos sexuales. La Alcaldía ha puesto un gran interés en el tema del acceso a la justicia por parte de las personas sujetos de delitos sexuales porque casi que nos encargamos de recepcionar un paciente en los servicios de urgencias, atenderlo ya y nosotros pensamos que de acuerdo a la ley 17.19 estas personas deben tener un acceso claro a la justicia donde se deben aportar todas las pruebas para judicializar en un tiempo muy corto la persona agresora y la persona que causó este daño. En la capacitación se van a tratar diferentes temas que aportan a la implementación del modelo GEDES y profundiza en el manejo de víctimas de delitos sexuales y cómo buscar y reconocer la evidencia física. La ley había planteado una nueva forma de investigar el delito sexual porque realmente quien es víctima inicialmente debe consultar por el sistema de prestación de servicios de salud. Es más, el sistema de prestación de servicios de salud es el único que puede garantizar la integralidad en la atención porque puede brindar trabajo social, apoyo psicológico, tratamientos profilácticos, atención, hospitalización y además de eso toda la actividad para la búsqueda, la preservación de los elementos probatorios y el dictamen médico forense que es donde nosotros como medicina legal vamos a apoyar. La convocatoria se hizo a médicos y enfermeras que atienden los servicios de urgencias y son líderes en la atención de este tipo de intervenciones para que puedan replicar la información y sacar adelante este proceso que involucra al sector de la justicia y la salud. Gracias por ver el video.